Ser discípulo implica vivir de una manera diferente a como vive el mundo, a como viven los demás. Ser discípulo supone una manera distinta de pensar y de vivir. Ser discípulo es una una renovación por completo de la existencia y una transformación de la existencia. Hay una realidad que de alguna manera me parece que se nos ha adelgazado a los cristianos de hoy y esa realidad es que la vida cristiana implica una transformación personal, una conversión. Hay dos palabras griegas para hablar de conversión. Las dos palabras son las siguientes. La primera es mezanoya. Mezanoya es una palabra que significa meza, más allá, la meta, más allá, y nus, entendimiento, manera de pensar. Mezanoya significa ir más allá de nuestra manera de pensar. Ir más allá de nuestra manera de pensar porque nosotros pensamos como piensa la humanidad, como piensan los hombres, como piensa la sociedad, como piensa la cultura, como piensa la gente normal que normaliza todo lo que es normal. Y entonces se fabrica una forma de pensar, pero esa forma de pensar no es la forma de pensar de Dios, la forma de pensar de Dios es una forma de pensar diferente, es la forma de pensar de Jesús. A lo largo de los domingos que van a ir viniendo, vamos a ir viendo cómo de diferente piensa y actúa Jesús y ese Jesús que piensa actúa diferente. Es una invitación para que nosotros, si queremos ser sus discípulos, también pensemos diferente, rompamos la manera de pensar acomodada, confortable que tenemos, pegada al mundo, que no disuena con el mundo, que no discrepa del mundo, que no es disruptiva con este mundo en el que vivimos. Y asumamos una manera diferente de pensar. La otra palabra griega que hace referencia a la transformación personal y a la conversión es la palabra epistrefo. Epistrefo significa regresar, volver. Regresar y volver, regresar y volver, regresar a Dios, volver a Dios. Cuando Dios nos hizo, cuando salimos de sus manos creadoras, en la esencia de nuestro ser, nos hizo llenos de la verdad de Dios, de la belleza de Dios y de la bondad de Dios. Pero a medida que los seres humanos vamos viviendo, vamos viviendo un alejamiento progresivo de Dios. Un alejamiento progresivo que al principio es inadvertido, casi que ni nos damos cuenta de que cada día que pasa estamos un poquito más lejos de Dios, más lejos de sus sentimientos, más lejos de su corazón, más lejos de la manera como Él, como Él quiere que vivamos. Más lejos de su voluntad y de su deseo y proyecto sobre cada uno de nosotros. A la larga en la vida humana nos pasa también eso un poquito. Cuando somos pequeños estamos íntimamente unidos al amor de nuestros padres. Y luego a medida que vamos creciendo fabricamos independencias, vamos haciendo de cada uno de nosotros una república independiente y esa república independiente va tomando distancia. No es que no queramos, cuando nos interrogan si queremos decimos que sí, claro que sí, pero de todas maneras vamos poniendo cada vez una distancia más grande. De quienes antes estábamos totalmente unidos, adheridos totalmente. Eso mismo pasa con Dios. Nos vamos distanciando las penas de la vida, las ocupaciones, los trabajos, las angustias, los sufrimientos, todo lo que va trayendo la vida. De alguna manera nos va empobreciendo la relación con Dios y nos vamos alejando. Y cuando nos damos cuenta ya estamos tan distantes que se nos hace difícil el camino de regreso porque hemos recorrido tanto tiempo sin Él que a veces ya ni siquiera sabemos hacia dónde caminar para volvernos a encontrar con Dios. Pues bien, ser discípulos es cambiar la manera de pensar para pensar como piensa Cristo, como piensa Dios y regresar para unirnos a Cristo, pegarnos a Cristo y a través de Jesucristo unirnos a Dios y pegarnos a Dios. Ese camino de ser discípulo es el que vamos a ir recorriendo a lo largo de todos estos domingos que quedan de este año. Y primera cosa que hay que cambiar. El corazón. ¿Recuerdan el domingo anterior? Solemos pensar que los verdaderos problemas del ser humano están afuera. De hecho, si ustedes se fijan, todas, absolutamente todas las ideologías políticas hablan de cambiar el afuera. Y es lo de afuera lo que hay que cambiar. Hay que cambiar a los demás, hay que cambiar a los ricos, hay que cambiar a los pobres, hay que cambiar la sociedad, hay que cambiar las estructuras, hay que cambiar todo lo que hay afuera. Si ustedes se fijan, cuando en Colombia y en toda parte, pero cuando sale la gente a protestar, lo que hace es arremeter contra todo lo que queda afuera. Los buses de Transmilenio están afuera, las estaciones están afuera, el portal de las Américas queda afuera, el pobre Monumento a los Héroes queda afuera, la pobre Reina Isabel y el pobre Colón están afuera, las paredes, las murallas, los puentes, todo queda afuera, la policía queda afuera, el ESMAD queda afuera, todo queda afuera y todo es contra el afuera. Pero además lo pensamos en la vida cotidiana. A ti te llegan con la noticia, que sé yo, que tu hijo anda probando droga y tú inmediatamente piensas quién de afuera se la dio. Debes ser esa muchachita, a mí nunca me gustó esa muchachita como novia. Claro, son esos amigos del colegio y saber que yo escogí ese colegio porque era de curas y mire esas malas compañías, lo que está haciendo mi hijo, porque mi hijo es un santo, claro está. Y siempre creemos que el problema es afuera, que alguien afuera lo hizo. La bruja esa que me quitó a mi marido. No, no, el marido se quitó solo. Ella ayudó, claro está, pero pues no fue que, ay pobrecito, él no sabía para dónde iba y resultó bañándose con jabón chiquito. Eso no, eso no. Él sabía para dónde iba perfectamente. ¿Dónde está el problema del ser humano? Adentro. Y el único que te dice que tienes que cambiar el adentro, que es de donde sale todo el daño que hacemos afuera. El único que te dice que tienes que cambiar el adentro es Jesús. Porque es de dentro del corazón del hombre de donde sale toda la maldad que daña al ser humano y que daña al mundo y que daña a los demás. Hay que cambiar de corazón. Hay que tener corazón de Dios. Cuando el ser humano no tiene corazón de Dios, tiene dos grandes limitaciones. La primera limitación es que es sordo y la segunda limitación es que es mudo. La escena que hoy hemos contemplado en el Evangelio es una escena muy bella que solo trae el Evangelio según San Marcos. Primero que todo, la ubicación. En este momento Jesús no está en tierra judía, en tierra hebrea, sino que Jesús está en tierra gentil, en tierra pagana. La Palestina de la época de Jesús tenía poblaciones y ciudades que eran judías, pero también tenía poblaciones y ciudades que eran de personas no judías. A eso en la época se le llamaba los gentiles, la gentilidad o los paganos, porque no tenían como religión la religión de Israel, la fe en Dios, en el Dios Yahvé, sino que tenían los dioses paganos, fueran los griegos, los dioses griegos o fueran los dioses romanos o en fin, algún otro tipo de religiosidad cananea o de las religiosidades de la zona. No sé si ustedes recuerdan una escena de una mujer extranjera, sirofenicia, es decir, de la región de Siria y Fenicia, una mujer extranjera, sirofenicia, que le pide a Jesús que sane a su hija que está muy enferma. Y Jesús le dice que no se debe dar el pan de los hijos, los hijos son el pueblo judío, a los perritos, los perritos son los extranjeros, los gentiles, los paganos. En la época de Jesús, a los gentiles y paganos se les llamaba perros extranjeros. Tengan presente que la dificultad que tienen los pueblos de aceptar a los de otros pueblos es a lo largo de la historia y que si hoy en día se ponen murallas y verjas y todo eso, y fronteras y hacemos un mundo de allá ustedes y aquí nosotros que somos los que somos, pues de alguna manera eso ha sido siempre así a lo largo de la de la historia de la humanidad. Y evidente, para el pueblo judío, los judíos éramos judíos, con la fe auténtica, con la religión auténtica, con el culto auténtico y ustedes son los perros extranjeros, los gentiles, los paganos. Para finales del siglo I, el Evangelio de Marcos parece ser que se escribe alrededor del año 70 de nuestra era, siendo el más antiguo de los cuatro evangelios. Para finales del siglo I, la mayoría de los cristianos ya no serán de origen judío, los apóstoles serán de origen judío. La mayoría de los cristianos serán de origen pagano. Recuerden ustedes que al principio la fe cristiana se va a anunciar a los judíos, pero los judíos van a ser muy refractarios, muy resistentes al anuncio de la fe. Y San Pablo, ustedes saben, San Pablo se va a dedicar a anunciar la fe a los no judíos, a los gentiles, a los paganos, es decir, a nosotros, porque nosotros somos los hijos de los paganos, nosotros no somos los hijos de los judíos. Y San Pablo se va a dedicar a la gentilidad. Tengan en cuenta que San Pablo empieza a predicar alrededor del final de la década del 40 de aquel siglo I. Por lo tanto, para esta época en que se escribe el evangelio de Marcos, ya muchísimos cristianos son gentiles. O bueno, habían sido gentiles y ahora son cristianos. Jesús está en toda una zona de la gentilidad, territorio de tiro, pasando por Sidón, atravesando la Decápolis. El mismo nombre de Decápolis es griego, deca diez polis ciudades, el territorio de las diez ciudades, ¿no? Si lo vamos a traducir a pie de letra al castellano. ¿Y qué hace el demonio contigo? Cuando digo el demonio me refiero a la maldad, al pecado. ¿Qué hace el pecado contigo? Primero que todo, te vuelve sordo. ¿Sordo a qué? A muchísimas realidades, pero sobre todo, sordo a la palabra de Dios. Estamos viviendo una época de profunda sordera. Una época de profunda sordera porque yo les diría, ¿qué está escuchando la gente? Y cuando digo, ¿qué está escuchando la gente? Me refiero a cuáles son las ideas que están en el aire y a las que les estamos prestando atención. Tal vez tú no, pero la gente en general. ¿A cuántos influencers que dicen estupideces oye la gente? ¿Cuántos tiktoks que dicen tonterías oye la gente? ¿Cuánta música de letras depravadas que atentan incluso contra la dignidad humana y particularmente de la mujer oye la gente? ¿Cuántas ideas que incitan al odio, al enojo, a la rabia, al rencor, al desquite oye la gente? ¿Cuántas ideologías que te dicen que Dios no está y que si está no necesitas que esté? ¿Cuántas ideas que te dicen que lo depravado es normal, que lo que antes se consideraba degenerado ahora luce maravillosamente bien y quedas muy bonito en sociedad? ¿Cuántas ideas que dicen que los vicios ya no son vicios, sino gustos o formas de uno construir su libre desarrollo de la personalidad? ¿Cuántas ideas que te plantean una imagen desfigurada del ser humano, desfigurada de la juventud, desfigurada de cómo tenemos que vivir nuestro cuerpo, desfigurada de cómo deberíamos vivir el amor y la sexualidad? Y esas son las ideas que oímos y para Dios, para su voluntad, para su proyecto, para sus mandamientos, cuánta sordera, cuánta incapacidad de oírlo. Pero es que además sacamos una buena disculpa, es que como estamos sufriendo tanto, como hemos tenido tantos problemas, como estos meses han traído tantas penas, tantas pérdidas y tantas tribulaciones, casi que tenemos derecho a no tener que escuchar a Dios, porque parecería que Él no nos ha escuchado a nosotros. Y entonces viene esa sordera, lo primero que hace el maligno en el ser humano, lo vuelve sordo a la verdad, sordo al amor puro, sordo a la vida auténtica, sordo al hablar de Dios en el interior más interior del ser humano. San José de Calazán decía que la voz de Dios es voz del Espíritu que habla en el interior del hombre y que hay que estar muy atento para que esa voz no pase de largo sin dar fruto. Y claro, cuando hay sordera, esa voz no se escucha, no escuchamos esa voz interior. La voz interior pareciera que se ha callado y que hay un silencio horrible adentro, adentro, adentro. Pero lo otro que hace el maligno con nosotros es que nos vuelve mudos, nos vuelve incapaces de pronunciar lo que hay que pronunciar. Y entonces hay una mudez para la verdad, una mudez para decir las palabras justas, una mudez para enseñar lo correcto. Una cosa, me imagino que a ustedes no les pasa, pero que lamentablemente yo lo veo en muchos lugares, es una transfiguración rarísima que le ha pasado a las familias en los últimos tiempos. La familia es el lugar privilegiado para aconsejar, formar y enseñar a los hijos e hijas una vida con valores, con virtudes, con dignidad, con capacidad de amar de verdad, con capacidad de un amor, un amor tierno, dulce, digno, noble. Pero de un tiempo acá las familias han hecho el énfasis en otra parte, proveer bienes y servicios y que haya abundancia, comodidades, facilidades, que la vida sea divertida, entretenida, que no te falte nada porque yo quiero que a mi hijo o a mi hija no le falte nada y tenga lo que yo no tuve. Y aquello de aconsejar, aquello de decir la verdad, aquello de amonestar y enseñar a vivir, se ha vuelto una terrible mudez, porque ya no hay una palabra que enseñe. ¿Cuántos amigos mudos con sus amigos sin advertirles de los riesgos y de los errores que el amigo comete? ¿Cuántas personas mudas con las otras personas sin ser capaces de señalar el camino de la verdad, el camino valioso, el camino cierto? Y entonces nos volvemos sordos a Dios y mudos de Dios. No escuchamos a Dios y no decimos su palabra. ¿A cuántas personas? Háganse nada más esta pregunta tan sencilla que les voy a hacer. Y discúlpenme que me les meta al rancho. Pero ¿a cuántas personas a lo largo de una semana? Por ejemplo, esta semana que acabó de pasar, ¿a cuántas personas les hablaste de Dios? Y les enseñaste a encontrarse con Dios. ¿A cuántas personas les mencionaste una palabrita del Evangelio, una frase del Evangelio? ¿A cuántas personas invitaste a orar? ¿A cuántas personas invitaste a confiar en Dios y a tener esperanza en Él? ¿A cuántas personas invitaste a celebrar la Eucaristía y a no faltar a la Eucaristía? ¿A cuántas personas, incluso de tu casa, les dijiste que para encontrarlo todo hay que encontrar primero a Dios? ¿Y a cuántas personas les invitaste a no ser sordos? Y a encontrarte, a encontrarse con la voz interior a la que si no se le pone atención, pasa rápidamente sin dar fruto. El maligno nos vuelve sordos y mudos. Fíjense bien, y vivimos en una sociedad sorda a la voluntad de Dios y en la que no se oyen voces de Dios. No se escuchan. Se oyen voces del mundo, todas las que quieran. Pero voces de Dios es difícil de escuchar. Casi que uno puede pasar todas las páginas del periódico el tiempo del día de hoy y no hay ni una sola frase que te recuerde que quiere Dios del ser humano, a menos que una iglesita haya pagado un aviso de una esquinita de página. Pero de resto, no hay ninguna posibilidad de encontrar una palabra de Dios. No hay ninguna posibilidad de encontrar una palabra de Dios en un noticiero. No hay ninguna posibilidad de encontrar una palabra de Dios en las consignas de los políticos y los ideólogos. Y entonces, ni hay escucha, ni hay palabra. Si ustedes se fijaron, el signo de Jesús es muy intenso. Le mete los dedos en los oídos como quien quisiera perforar algo que está obstruyendo la audición. Y luego toca su saliva, la de él, la de Jesús, y con su saliva le toca la lengua al mudo. La saliva en el mundo hebreo, en la antropología hebrea, es el aliento de vida, es el espíritu. Y con espíritu santo, Jesús le abre la boca a este mudo. Es decir, que necesitamos conectarnos con Cristo que es, domingo anterior, el que cambia el corazón, y domingo actual, y el que nos permite escuchar a Dios y abrirnos a la palabra de Dios para que nuestra palabra sea palabra verdadera, palabra hermosa, palabra que hace el bien, que realiza el bien y el amor. Cuando el ser humano no tiene eso, entonces ni siquiera sabe comportarse. Voy a hacer simplemente una pequeña relación. La carta a Santiago, que es una cartita que está en el Nuevo Testamento, y la carta a Santiago tiene una cosa muy linda, y es que de alguna manera nos abre como una ventanita a lo que era la vida cotidiana de una comunidad muy real. No una comunidad ideal, sino muy real. Y fíjense que Santiago los tiene que regañar. ¿Por qué? Porque no piensan como piensa Dios. Dios se reúnen el domingo a la celebración cristiana y el que llega bien vestido y con anillos le dan el puesto de honor, y al pobre pobre que llega con harapos, que se siente en el suelo, que se quede ahí de pie. Porque esos son los criterios humanos para distinguir a las personas. Pero Dios no distingue personas. Y Dios no actúa de esa manera. Pero cuando somos sordos a Dios y nuestra palabra no es de Dios, entonces somos sordos a ese deseo de Dios, de que no valoremos a la gente por su apariencia externa, sino que amemos a todos como verdaderos hermanos y hermanas. Hay mucho que cambiar. Recuerda, recuerden, la vida cristiana es cambiar. No podemos seguir iguales. Hay que pedirle a Dios la gracia de renovarnos, transfigurarnos, para cambiar nuestra mentalidad y para volver a Él. Y volviendo a Él, escucharlo y decir sus palabras. Porque ya no vamos a ser sordos y ya no queremos ser mudos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!